Marcos Ginocchio se perfila como posible ganador de gran hermano y cuando ingresó Valentina, su hermana, se convirtió en una de las figuras clave del programa. La joven salteña se ganó rápidamente el cariño de la gente a costa de su paz, su simpleza y su belleza. Una de las pocas cosas que se sabían de la morocha era que estaba en pareja con un francés. Pero ahora se conoció la historia de cómo Alexis Amato, el afortunado en cuestión, la conoció, la enamoró y se fue con ella a la ciudad de Grenoble, donde viven juntos desde hace algunos años. ¿Quién es Alexis Amato? El novio de Valentina Ginocchio, la hermana de Marcos de gran hermano Alexis Amato tiene 32 años y es diseñador UX UI, profesional dedicado a gestionar la experiencia de usuario de un producto digital. También realiza desarrollos web y contenidos digitales. Lo cierto es que el joven se comunicó con la producción de A la Barbarosa y contó cómo se conocieron con Valentina. Yo estaba de viaje en Sudamérica por Perú, Bolivia y llegué hasta Tucumán. Prendí Tinder, encontré a Valen. Fue increíble la primera cita, charlamos horas y horas. Pasó el tiempo en dos segundos. Después continué mi viaje, volví a verla de nuevo y nos fuimos dos meses de viaje a Brasil y Uruguay. Así nos enamoramos, y después le pregunté si quería venir a Francia a probar una historia, y acá estamos. También contó que tras la pandemia se fue con él y rápidamente aprendió el idioma, consiguió trabajo y consolidó una vida en Europa. El sueño sería vivir seis meses acá y seis meses allá, para ver a ambas familias. Somos muy familiares, pero no hay plan, es todo como viene, reconoció el hombre. Valentina Ginocchio se convirtió en una de las familiares más queridas dentro de la casa de gran hermano y contuvo a Marcos, uno de los posibles ganadores del certamen. Punto. 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 Punto.